qué tal chicas y chicos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy estamos aquí en fira de tortosa porque es desde aquí donde se celebrará la rider 2022 la rider 2022 este año cumple 10 años y año tras año ha ido ganando tanto en participación como en oferta este año ofrecen cuatro posibilidades la rider 300 de 300 kilómetros la radio de 500 de 500 kilómetros la raíz de 700 de 700 kilómetros y para los más valientes la rider 1000 de mil kilometrazos los tracks de la rider se publican meses antes del evento que se celebrará este año el 28 de mayo de 2022 hoy estamos aquí para explorar los tracks de la radio 300 y para ello nos acompaña manel con su versis 6 y medio jordi con su duque 390 y yo iré a lomos de la tiger si queréis conocer los tracks de la radio 300 y no sólo eso saber cómo a través del canal poder conocer los de la 500 la 700 y la 1000 después de la intro empezamos en esta décima edición la rider 300 sale de la localidad de tortosa y transcurre sur hasta el primer punto de control situado en vaildalva desde donde enfilamos norte hasta el segundo punto de control situado en vilafranca el tercer punto de control se encuentra en el furcal lugar de salida del cuarto tramo que atravesando el fantástico park natural de la tinencia de benifasá cierra la ruta desde el punto de salida la localidad de tortosa cargamos la ruta aquí la tenemos arrancamos y más para allá joder mi velocidad es de 35 me sale la cara mal manda huevos tío 30 por hora con un scooter eléctrico irá más rápido buen pici no he puesto el trip a cero voy a hacerlo vale pues ya tenemos el trip a cero la ruta cargada de la tablet y a ver qué tal estos 300 kilómetros de la rider 300 son las 12 del mediodía o sea que arrancamos a 300 a las 12 del mediodía en vanresa no pasas por dentro de las calles durante la rider esto será un espectáculo ver tantas tantas motos pasando por dentro de la ciudad el track tiene tiene un ratito de ciudad lo cual será interesante ver ese día como cómo funciona con tanta afluencia motociclística bueno pues sabéis cuando tenéis la sensación aquella de ostias me he dejado algo en casa salís de casa con aquella sensación de me he dejado algo pues efectivamente me he dejado el drone y la mochila con el drone por lo que en fin es lo que hay no va a haber vídeo con drone de todas maneras os adelanto de que si hay versión 500 versión 700 y versión 1000 de este vídeo que eso va a depender de vosotros yo os lo voy a explicar más adelante cojo con el drone eso no se me escapa pero bueno eso va a depender de vosotros si queréis saber cómo va luego os lo explico bueno pues saliendo de Tortosa nos dirigimos a La Senia famoso pueblo por cierto por el tema mobiliario nos dirigimos al primer punto de control que se encuentra en Valldalva bueno pues el tramo este de Huildecona a Salasenia es un aburrido tramo de carretera comarcal diría o nacional que pasa por dentro de pueblos y no hay mucho que explicar la verdad una de las cosas que llaman la atención cuando pasas la frontera entre la comunidad autónoma de Cataluña y la de Valencia es que en un lado de la comunidad todos son fijaos todo olivos pasas a la comunidad valenciana y ¡tadán! todo naranjos hace 100 metros en Cataluña era todo olivos ahora son todo naranjos bueno pues estamos en la comunidad valenciana provincia de Castellón sumamos una provincia más a la Rider 300 llevan dos Tarragona Castellón hostia que chulo esto aquí se conoce que pasa una riera efímera mola mola pero vaya es muy es muy de trail esta carretera madre mía aquí una R lo va a pasar una custom va a pasar un poco mal que me ha derrapado me ha saltado el ABS es que esta rueda no fregan este neumático lo que os decía plegar plega frenar no el truquito 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 las gasolinas que se encuentran en los tracks de la Rider están petadas no petadas lo siguiente y estarás como media hora intentando poner gasolina mejor haz como nosotros te desvías 500 metros del track y te vas a una gasolinera que no esté en el track te la encontrarás mucho más libre y podrás poner gasolina y seguir con tu track sin esperar 20-30 minutos a poner gasolina con una cola interminable de motos Jordi 98 esta zona tiene buena pinta tanto pino verde promete y llevamos unos 90 kilómetros de recorrido lo que me extraña es que llevamos unos 100 kilómetros 92 kilómetros para ser exactos y todavía no hemos llegado al primer tramo de control que es Valdalba que es un tramo que hubiera molado traer el dron una lástima pero bueno es lo que hay bueno pues llevamos justo 100 kilómetros de ruta y dos cosas que me llaman la atención la primera es que todavía no hemos llegado al primer punto de control es decir hay 4 puntos de control en total el último es en Tortosa por lo tanto hay 3 intermedios y a 100 kilómetros todavía no hemos pasado por el primero la segunda cosa que me llama la atención es que montañas hemos visto cero los primeros 100 kilómetros son de carreteras comarcales algunas rurales algún tramo de nacional pero bastante plano con excepto pequeños puntos como el que acabamos de pasar o algún otro no hay mucha curva revirada no hay mucho paellote no hay mucha carretera de montaña no hay mucho pino son tramos bastante bastante secos y luego pues bueno el inconveniente que tienen las carreteras rurales en función del trabajo que se está haciendo en la tierra en esa época del año pues la carretera puede estar más o menos sucia hoy es un día de invierno en el cual ha hecho frío de noche bastante frío pero durante el día aquí las temperaturas suben mucho estamos ahora mismo diría con los 14 15 grados pero en mayo finales de mayo sí que dicen que hasta 40 de mayo no te quites el sallo pero eso es más por la noche aquí durante el día en mayo puede llegar a hacer mucha calor entonces venid con ropa fresquita a no ser que la previsión meteorológica sea de lluvia o de frío bueno pues como podéis ver el trazado es muy guapo el asfalto es una mierda desgraciadamente porque si el asfalto estuviera en condiciones mirad 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 el asfalto si el asfalto estuviera en condiciones este tramo sería espectacular estamos aquí en Valdalba y este es el primer punto de control de la Rider 300 está a unos 150 kilómetros de la salida y eso quiere decir que los tres próximos tramos deberán ser de unos 50 kilómetros cada uno el siguiente tramo es Vilafranca paramos aquí a comer alguna cosa y seguimos disculpe una pregunta ¿hay algún sitio aquí donde nos puedan dar de comer algún restaurante? hoy es sábado sábado vale el mejor sitio o sea aquí la iglesia la dejo a la izquierda y tiro para abajo sí y veréis una esplanadita que pone Café Hernando Café Hernando Café Hernando Perfecto gracias vale hasta luego dejamos la Valle de Alba y el tema comida fiasco total no hemos encontrado ni un solo sitio en el pueblo donde poder comer entonces hemos cogido ya la segunda parte del track y nos vamos hacia Vilafranca aquí no hay muchas ganas de acabar la 300 hoy por lo que puede ser fiasco total bueno pues como no hemos encontrado nada para comer hoy comemos esto los compañeros han decidido volverse porque no querían volver de noche y la hora que es pues me quedan unos 150 kilómetros creo que puedo que puedo hacer y acabar la Rider y llegar a Tortosa de día todavía de día o casi de día y luego ya así de Tortosa a mi casa ya ya iría de noche pero esa no me importa y nada como esto rápido y seguimos y seguimos bueno 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 aprovechando el solecito que queda que deben quedar unas dos horas vamos hacia Vilafranca siguiendo el track de la Rider queda unos 150 kilómetros dos horas creo que llegaremos a Tortosa si no de noche casi de noche y de Tortosa a mi casa pues ya me espabilaré yo con muchas ganas de acabarla tengo muchas ganas de grabar esto acabarlo y tirar para adelante bueno pues vamos a ver que nos depara este track bueno pues una reflexión yo creo que la Rider 300 es ideal para la gente que se está iniciando por ejemplo gente que no tiene mucha experiencia en la moto igual pues también motos de baja cilindrada pues tipo 125 la 300 es bueno es más o menos lo que vendría a ser una ruta de sábado por la mañana o de domingo por la mañana o de mediodía no más o menos a eso le pones el aliciente de estar en la Rider del ambientillo motero el día antes la inscripción todo el rollo pues mola yo la recomendaría sobre todo no por los kilómetros o tal la ruta que al final es lo que os comentaba una ruta de domingo por la mañana te la montas en Kalimoto y tienes 300 kilómetros casi de enterarte más que nada pues por el ambiente que hay no llegas el día antes están todos los expositores pues el tema de la bolsita los regalitos pues el ambiente tomarte una cerveza con los colegas en el bar que montan en la Rider es un evento antes os he comentado que teníais la posibilidad también de chequear la 500 y la 700 y la 1000 en este canal antes del evento y os he comentado que os lo explicaría más tarde pues bueno os lo explico ahora ahora mismo el canal más o menos ronda unos 300 suscriptores os agradezco mucho la gente que me seguís la verdad es que fue una ilusión empezar a tener más gente de tu propia familia la verdad cuando pasas de los 30 a 40 empieza a motivarte mucho que la gente pues le gusten tus vídeos y siga tus vídeos bueno pues a donde iba que me voy por los cerros de W 300 subs Rider 300 ahí estamos cuál es la idea bueno si os ha gustado este vídeo si os está gustando este vídeo suscribiros y darle al like si este vídeo consigue llegar a los 500 suscriptores hacemos la 500 venimos aquí y volvemos a hacer la 500 si por lo contrario porque sé que son muchos más los que me ven este vídeo consigue llegar a los 700 suscriptores y 700 likes hacemos la 700 al loro y por último si tenemos más de 1000 que es posible por las visualizaciones que tienen mis vídeos si tenemos más de 1000 likes y más de 1000 suscriptores haremos la 1000 ¿qué os parece el trato? ¿mola no? pues venga dale al like dale a suscribir y a la campanita para que YouTube te diga D.O.B.D.Rider tiene vídeo y para adelante pues venga queda dicho paro un poco porque esta carretera pues tampoco tiene mucho o sea este segundo tramo por lo que veo es una vía rápida que va de Bail de Alba a Vila Franca y no tiene más venga pues me guardo la batería que no me queda mucha bueno 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 esto está mejorando por momentos ha pasado de ser una carretera aburrida a convertirse en esto lo que veis una carretera rápida curvas abiertas y con buenas vistas esto mola recuerdo vamos camino de Vila Franca segundo punto de control que guapo el pueblo aquel hostia que chulo y metido escarpado en el monte aquel joder que curioso paramos aquí al mirador este tramo es precioso precioso este tramo es chulísimo tanto la carretera como el asfalto como mirad que vistas joder compañeros estamos llegando arriba del todo y os puedo decir que esta carretera es una pasada o sea la segunda parte del segundo tramo es épica chulísima esta carretera invita invita puño supongo que es aquí en este espacio abierto al lado de una escuela aquí es donde se sellará el punto 2 del pasaporte en Vila Franca cargamos el nuevo track y seguimos para adelante tanca Furcay con el roots venga pues vamos para Furcay este tramo de 40 y pico kilómetros y el último será del Furcay a Tortosa todavía hay un poco de sol supongo que bueno intentaremos aprovecharlo a tope a ver si podemos llegar a Tortosa con algo de luz me encantan los pueblos estos que entras y te encuentras los árboles banda y banda lado y lado es chulísimo luego la primavera cuando se ponen verdes se hace como un túnel de verde y es precioso venga va provincia de Teruel Aragón pues bueno dejamos Castellón nos metemos en Teruel porque Teruel también existe pues debe ser ya la tercera la tercera provincia ¿no? Tarragona Castellón y Teruel bueno todo esto llevamos ya 230 kilómetros de Raider y a ver son pues eso 70 kilómetros a una media de 70 kilómetros por hora pues me queda una horita que tampoco es tanto tú y al sol le debe quedar pues eso una horita también son las 5 de la tarde a las 6 pues eso vamos a llegar yo creo que vamos a llegar bien bien vamos a llegar bien seamos optimistas seamos felices mientras podamos el áramo parece de alta montaña y no lo es a ver estamos a 800 y pico metros ¿hay un mirador? o vamos a mirar off-road aquí había un vuelaco de dron de puta madre bueno pues queda pendiente hostia está todo lleno de huesos como de vaca ¿no? un cementerio que los deben dejar aquí para alimentar a las carroñeras pues sí efectivamente efectivamente aquí hay una cosa que se llama un muladar lo acabo de leer aquí lo pone un muladar es un área donde se dejan los cadáveres de las reses para alimentar a las aves carroñeras pues bajan aquí se las comen y dejan los huesos y ahora veréis está todo lleno de huesos no era pequeña es que las dejan macho pelas bueno venga vamos para allá es casi parada obligatoria esta sí es un mirador muy guapo en fin no sé este tipo de paisaje me recuerda a alta montaña ¿no? y como os decía no estamos tan arriba las cabrillas 1320 metros pues eso y los huesos que habían ahí en el muladar pues alguna cabrilla había así bueno y dejamos Teruel y volvemos a Castellón bueno bueno a ver esta ruta mola es decir pues tanto el pesaje que se ve como la primera carretera el trazado está muy guapo bueno en el momento hombre la 300 se empieza flojo pero pero sigue guay bueno pues aquí estamos en el Forkall el penúltimo punto de control este es el punto vamos a cargar el último track y seguimos no paro ni la moto Forkall Tortosa cargamos en Roots oh 101 kilómetros pues de Rider 300 nada de Rider 360 esto es una sorpresa porque llevamos 260 desde Tortosa más 101 kilómetros que quedan de track pues bueno definitivamente llego llego de noche pero bueno venga vamos para allá el sol ya se pone por las montañas con 101 kilómetros es prácticamente imposible que llegue con luz a Tortosa por lo que el último tramo mucho me temo que va a ser a oscuras bueno 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 mirad que preciosidad que guapo oh wow un acueducto también caramba que chulo el pueblo este tú y recordaros el business que tenemos pendiente 500 subs y 500 likes igual a review de la Rider 500 700 subs y 700 likes igual review Rider 700 y 1000 subs y 1000 likes igual review Rider 1000 venga venga darle al like y suscribiros a pasote de carretera eh pasote de carretera este último trapo está muy 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 bien también casi casi el mejor te diría abajo no 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 Bueno, 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 ya se está haciendo de noche, ahora sí, probablemente veis ya poco Y dentro de poco ya será inútil grabar porque ya no vais a ver absolutamente nada Quedan unos 50 kilómetros hasta Tortosa, por lo que os comentaba antes, los últimos 50 Pues no va a ser posible grabarlos Fijo que ahora no veis ni el tato Ahora ya esto ya es noche, 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 noche Esto va dirección La Senia Pues pararé en una sonrera de La Senia Me tomaré un tentempié Bueno, pues estamos aquí en La Senia Debajo de una farola Para que me podáis ver un poco Y no vale la pena grabar, es totalmente negro, no se ve nada Por lo que os hablo desde Tortosa en cuanto llegue Yo seguiré por el track Quedan unos 40 kilómetros aproximadamente Y nos vemos allí Voy a hacer una cosa que el gran Frank Warrior hace y me hace mucha ilusión hacer Que es esto Bueno, pues ya hemos llegado Aproximadamente 7 horas y 51 minutos Más tarde la hora de salida Ya estamos aquí Según el ordenador de a bordo 6 horas rodando A una media de 60 kilómetros por hora Y unos 360 kilómetros en total La Raider 300 me ha gustado Como os comentaba durante el camino Al principio los 100 primeros kilómetros No me parecen muy buenos Pero luego mejora Tiene un pico bastante bueno Y al final pues tampoco es tan mal Y si os ha gustado pues dadle al like Y no olvidéis suscribiros Y no olvidéis nuestro business Si este vídeo llega a los 500 likes Y a los 500 subs Habrá review de la 500 Si llega a los 700 subs Y a los 700 likes Habrá review de la 700 Y si llega a los 1000 likes Y a los 1000 suscriptores Habrá review de la 1000 Así que está en vuestras manos Pues nada más Chicas y chicos Como siempre os digo Conducir con cuidado Rodar con cuidado Siempre hay alguien Que nos espera en casa Y algo por lo que vale la pena volver Y a mí me quedan un par de horas todavía De viaje por autopista A 7 grados Nos vemos Chao chao Bueno Que sepáis que he parado Para deciros solamente una cosa ¿Os acordáis que me he dejado El drone en la mochila? Pues dentro de la mochila Estaba también el forro polar Llevo una hora en la autopista 120 Y estoy pasando más frío Que el tato Así que por favor Que date este vídeo likes Se lo merece No me seáis caro cete Venga Chao Ah, me encanta esto Que hace tan sorrir Blurs Chau Llevo una buena ¡Gracias!